Apple es una de las compañías más exitosas en la venta de tecnología en el mundo, el iPhone se ha convertido en su producto más vendido y a su vez el más polémico, dado que cada poco tiempo sale una versión nueva lo que obliga a miles de personas a comprar nuevamente el producto y muchas veces este producto es incompleto. Pero que ocurre cuando clientes de esta compañía luego de comprar el iPhone 7 comienzan a perforar sus teléfonos en busca de una supuesta entrada de auriculares al mismo, hoy vamos a hablar sobre como un youtuber logró que una cantidad incontable de clientes de Apple destruyeran sus iPhone 7 gracias a un tutorial en esta plataforma. El lanzamiento de la última versión del teléfono iPhone creó una polémica en el mundo entero debido a la falta de entrada de cables de audio. Miles de personas se sentían decepcionados con esta compañía, pues la inexistencia de dicha entrada obligaba a los clientes a comprar un adaptador para utilizar los audífonos convencionales o gastar dinero extra comprando audífonos inalámbricos. Pero surgió una explicación en esta plataforma en el canal de TechRacks, el que mostró un tutorial de cómo abrir una entrada de audífonos en estos teléfonos. Dicho tutorial solo dura un minuto con 24 segundos y hoy día cuenta con más de 13 millones 700 mil visitas y un claro margen de desagrado en la aprobación del público. En este tutorial el youtuber afirma que no es necesario gastar 160 dólares en unos audífonos inalámbricos, que la entrada de audífonos convencionales existe en el celular, solo que la compañía de Apple decidió taparlos, pero que puedes abrir esta entrada utilizando un taladro. Aunque podríamos pensar que nadie es lo suficientemente ingenuo como para intentarlo, este video se viralizó tanto que comenzaron a surgir testimonios de personas que lo habían intentado y que terminaron destruyendo sus teléfonos. Tanto fue el alboroto de muchas personas que la noticia comenzó a surgir en diferentes medios de comunicación, como periódicos o noticieros de televisión, en los que se advertía que este tutorial era falso y que no existía dicha entrada en los teléfonos. Este youtuber es famoso por crear videos destruyendo tecnología, y quizás este era un tipo de broma, pero muchas personas lo tomaron en serio, destruyendo así una pieza de tecnología altamente costosa. Al ver esta noticia por primera vez, pensé que nadie sería tan ingenuo como para caer en este tutorial, pero existen otros casos similares, como el de las chicas que se terminaron rapando su cabello, luego de que supuestamente se confirmara que Justin Bieber tenía cáncer. O personas que sufrieron graves problemas de salud, luego de seguir un tutorial en un foro de unos supuestos cristales, que en realidad era un tutorial para crear un tipo de veneno aéreo. Definitivamente, no debemos tomar muy en serio todas las cosas que vemos en internet, tener mucha precaución, pues hoy día algunos destruyeron sus teléfonos móviles, pero quizás mañana puedan seguir un tutorial que termine poniendo en peligro su vida, como ha ocurrido anteriormente. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.